¿Qué es la investigación de la comunicación? Y otros méritos importantes para el país que hacen a la democracia. La medalla Marcelo Quiroga Santa Cruz se emite en muy pocas oportunidades porque es la máxima distinción que tiene la Cámara de Diputados, aquellas personas que han construido la democracia, que con su aporte precisamente han dejado toda una trayectoria para poder preservar y mantener la democracia, en este caso a través de la comunicación social, con nuestro queridísimo doctor Luis Ramiro Beltrán. En ese sentido, el reglamento de la Orden Parlamentaria al Mérito Democrático, diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, de la Cámara de Diputados, considerando que el orden parlamentaria al Mérito Democrático, diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, tiene por finalidad distinguir a personalidades e instituciones que se han destacado y prestado relevantes servicios al Estado Plurinacional de Bolivia, a sus libertades e instituciones democráticas. Que el doctor Luis Ramiro Beltrán Salomón, periodista, escritor, comunicador, investigador social y promotor del desarrollo nacional, nació en 1930 en la ciudad de Orur, de donde también yo vengo, doctor. Nuestro doctor Luis Ramiro Beltrán es reconocido como uno de los fundadores de la corriente científica progresista denominada Escuela Crítica Latinoamericana de Comunicación. Fue dirigente de las principales agrupaciones mundiales de profesionales de comunicación, miembro de los consejos editoriales de las revistas técnicas de varias instituciones del ramo, que, como decíamos, en el año 1983 fue el primer ganador del ganador mundial premio Mahluhan, que a través de libros y varios centenares de artículos y de investigación publicados en academias nacionales e internacionales, se ha destacado como persona y como investigador científico. Por tanto, el Pleno de la Cámara de Diputados, en aplicación del artículo 103 y 130 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, resuelve, primero, ratificar la resolución motivada número 240, quebrado 2014-2015, de fecha 21 de octubre del año en curso, y otorgar la condecoración de la Orden Parlamentaria al Mérito Democrático, diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, al ilustre ciudadano boliviano, escritor, comunicador y distinguido periodista, doctor Luis Ramiro Beltrán Salmón, por su aporte al ámbito de la comunicación democrática y a la justicia social. Segundo, encomendar al gran maestro de la Orden Parlamentaria, diputado Marcelo William Elio Chávez, presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Purinacional, la imposición de la medalla al mérito democrático, diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, y la entrega de la copia autógrafa de la resolución camaral, al doctor Luis Ramiro Beltrán Salmón, y sea cumpliendo las formalidades de estilo y rigor. Comuníquese, regístrese y archívese. Firma el directorio de la Cámara de Diputados. Este es el reconocimiento de los 130 diputados que compone la Asamblea Legislativa Purinacional, en mérito de su trayectoria, con mucho orgullo para usted, doctor. Perdónenme que no pueda parar de su trayectoria. Muchas gracias. Nuestro, yo le bendiga. Esta es la resolución, doctor. Yo le bendiga. Y muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades, mi doctor. Se me sienta muy emocionada y estimulada por esto. Para mí, en medio de mi vejez, estos son tesoros de lo nuestro. Es decir, que nuestra profesión se consolida, avanza, y lo mejor. Muy bien, doctor. Felicidades. Yo muy honrado, muy contento, muy feliz con nosotros. Gracias. 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 Gracias.